Hola chicas, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hola chicas, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a tejer este gorrito. Mirad que cosa más bonita. Antes de nada quiero daros las gracias a todas vosotras que me habéis dejado en mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, esos mensajes de felicitación. Que me han llegado al corazón. Muchísimas gracias, porque sin vosotras este canal no existe. Está hecho en dos agujas, en la técnica de Tricot. Punto doble o punto elástico, que es dos puntos del derecho, dos puntos del ar. Es muy fácil de hacer. Este es el regalo que yo quiero compartir con todas vosotras. ¿Vamos? Venga, vamos a por ello. Los materiales que vamos a utilizar son agujas de tricor del número 4, lana del número 4, una cinta métrica, unas tijeras, una aguja lanera y un pompón. Vamos a empezar dejando un metro y medio este lado. En el lado izquierdo. Yo voy a empezar a hacer los puntos de la manera tradicional, como a mí me enseñaron. Cogemos, damos la vueltecita, y soltamos. Introducimos por el medio y tenemos un nudo corrido. Introducimos la aguja. Ya tenemos el primer punto. Cogemos con el índice, sujetamos la hebra de lana y giramos. Y hacemos un bucle. Introducimos en la aguja. Esta parte de la hebra la pasamos por encima. Cogemos y donde tenemos el bloque lo introducimos. Y tiramos. Ya tenemos dos puntos. Volvemos a repetir. el dedo índice. Y hacemos un bucle. Introducimos dentro de la aguja. Y con este lado de la hebra montamos encima. Cogemos el bucle y lo pasamos por el medio. Y tiramos de la hebra. Ya tenemos tres. Ya tenemos cuatro puntos. Pues así tenemos que hacer un punto. Y ya tenemos todos los puntos montados. En fin. de la aguja. Ahora vamos a empezar a hacer punto elástico doble. Dos puntos del derecho, dos puntos del revés. Dos puntos del derecho, dos puntos del revés. Cogemos la otra parte de la aguja e introducimos por el primer punto, por el medio. Cogemos la hebra y montamos encima de la aguja derecha. Cogemos la aguja derecha y sacamos. Y volvemos a sacar. Ya tenemos un punto del derecho. Repetimos. Cogemos la aguja derecha e introducimos por el medio. Cogemos la hebra derecha y la montamos encima de la aguja derecha. Agarramos la aguja, nos empujamos con el dedito y sacamos por el medio. Y volvemos a sacar. Ya tenemos dos puntos del derecho. Ahora nos toca del revés. Para hacer los puntos del revés tenemos que subir la hebra por encima de la aguja derecha. Subimos la hebra. Y introducimos la aguja por el medio, pero por este lado. Cogemos la hebra derecha y la montamos en la aguja derecha. Nos ayudamos del dedito, empujamos y sacamos por el medio del punto. Y este lo soltamos. Ya tenemos un punto del revés. ¿Cómo se diferencian los puntos del derecho del revés? Sí. Los del derecho tienen la hebra para abajo y los del revés llevan la hebra para arriba. Volvemos a hacer otro. Introducimos la aguja derecha por el medio del punto. La hebra ya la tenemos montada encima. Cogemos y la pasamos por encima de la aguja derecha. Cogemos y sacamos por el medio. Y este punto lo sacamos fuera. Vamos a hacer dos del derecho. Para hacer dos del derecho volvemos a bajar la hebra para abajo. Y cogemos la aguja derecha e introducimos por el medio. En la aguja izquierda por el medio del punto. Cogemos hebra de la parte derecha y la montamos encima de la aguja. Cogemos y sacamos por el medio. Y volvemos a sacar. Ya tenemos un punto del derecho. Vamos por el segundo. Dejamos la hebra abajo. Introducimos por el medio del punto. Cogemos hebra y montamos encima de la aguja derecha. Cogemos y sacamos la aguja derecha por el medio. Y sacamos el punto entero. Pues así vamos a seguir haciendo dos puntos del derecho, dos puntos del revés hasta terminar toda la vuelta. Se tiene que quedar un triángulo que mida 44 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Para que llevéis una referencia. Ya podéis coger la lana o las agujas del grosor que queráis. Hemos terminado la primera vuelta. La tenemos toda montada en el lado derecho. Ahora cogemos la aguja y la ponemos en el lado izquierdo. Y volvemos a hacer lo mismo. Pues vamos a hacer en todas las vueltas la misma repetición. Tanto por delante como por detrás. He llegado a hacer unas 25 vueltas. Pues ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Seis vueltas más. Que nos toca. Dos puntos del revés. Introducimos la aguja. Cogemos hebra y sacamos. Cogemos y hacemos otro punto del revés. Introducimos por el medio. Pasamos la hebra por encima y sacamos. Antes de seguir vamos a poner el ganchito. Para saber por dónde hemos empezado las disminuciones. Nos toca dos puntos del derecho. Cogemos. La hebra nos toca abajo. Montamos por encima de la aguja derecha y pasamos. Introducimos por el medio. Montamos la hebra en la aguja derecha. Y sacamos por el medio. Y sacamos el punto. Hemos hecho dos del revés. Dos del derecho. Nos toca dos del revés. Uno. Y dos. Dos del derecho. Uno. Y dos. Dos del derecho. Uno. Y dos. Dos. Y dos. Y dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Dos puntos del revés. Dos puntos del derecho. Dos puntos del revés. Dos puntos del derecho. Hemos hecho uno, dos, tres y cuatro puntos pero dobles. Ahora empezamos a hacer las disminuciones. Pues cogemos hebra y la montamos encima de la aguja derecha. Y sacamos los dos puntos al mismo tiempo. Ya tenemos la primera disminución. volvemos. Volvemos a hacer la misma repetición. Bajamos la hebra para abajo y hacemos lo que nos toca. Dos puntos del derecho. Dos puntos del revés. Nos toca dos del derecho. y contamos. Cuántos llevamos. Llevamos uno, dos, tres y cuatro. Pues ahora cogemos y hacemos el punto del revés. Y en el próximo nos toca la disminución. Nos puedes tocar una vez del derecho y otra vez del revés. Pues ahora cogemos, bajamos la hebra y hacemos los dos puntos del derecho al mismo tiempo. introducimos por el medio. Cogemos la hebra y la montamos en la aguja derecha. Y sacamos. Ya tenemos otra disminución. Pues esta es la repetición que vamos a hacer. Cada cuatro puntos dobles, una disminución. Así hasta llegar al final de toda la vuelta. Voy a seguir y ahora os explico la siguiente. Venga, hasta ahora. Terminado la primera vuelta de disminuciones. Ahora giramos la labor y vamos a empezar la segunda vuelta. En la segunda vuelta no vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacerlo todo como viene. Bien. Empezamos. ¿Qué nos toca? Un punto del derecho. Pues introducimos la aguja, cogemos hebra y la montamos encima. Y hacemos un punto del derecho. ¿Qué nos toca? Dos del revés. Pues hacemos dos del revés. Nos toca dos del derecho. Hemos llegado al final. Ahora vamos a empezar la tercera vuelta de disminución. Giramos la labor y empezamos. En la primera vuelta hicimos cada cuatro puntos dobles una disminución. Pues ahora vamos a hacer cada tres puntos dobles una disminución. Introducimos la aguja por el primer punto. Y hacemos el que nos toca. Punto del revés. Ya tenemos un punto doble. Bajamos la hebra. Nos vamos al segundo. Dos. Subimos la hebra y hacemos los del revés. Tres. Ya tenemos tres puntos dobles. Dos del revés. Dos del derecho. Dos del revés. Ahora nos toca una disminución. Bajamos la hebra. Introducimos por los dos aritos. Al mismo tiempo. Punto del derecho. Subimos hebra. Y sacamos por el medio. Y volvemos a sacar. Ya tenemos la primera disminución de la vuelta número tres. Repetimos. ¿Qué nos toca? Un punto del revés. Pues subimos hebra para arriba. Introducimos por el medio. Y hacemos el punto del revés. ¿Qué nos toca? Dos del derecho. Uno. Y dos. Y ahora que nos toca. Dos del revés. Subimos la hebra para arriba. Y hacemos dos del revés. Y en el próximo nos toca disminuir. Hemos hecho este punto del revés. Solo dos del derecho y dos del revés. Pero cuenta como tres puntos. Ahora en el siguiente volvemos a hacer una disminución. Bajamos la hebra. Introducimos la aguja por los dos aritos. Por el medio. Cogemos y montamos la hebra encima de la aguja derecha. Y sacamos por el medio. Y volvemos a sacar. Ya tenemos la segunda disminución. En la vuelta número tres de disminuciones no podemos encontrar que tengamos un punto del derecho y un punto del revés. Pero tenemos que hacer la disminución. Entonces, cogemos y la vamos a hacer del derecho. Cogemos los dos puntos. Tanto el del derecho como el del revés. Y introducimos por el medio la aguja. Cogemos hebra y la montamos encima de la aguja. Y sacamos. Y ya tenemos la disminución. Nos puede pasar que no encontremos esa situación. Y ya seguimos haciendo conforme viene el punto del revés. Contaría como uno. Dos. Y tres. Y en el siguiente nos tocaría hacer otra disminución. Aquí ya nos pilla los dos puntos del derecho. Introducimos. Cogemos hebra y la montamos en la aguja derecha. Y sacamos por el medio. Y volvemos a sacar. Así seguimos hasta terminar la vuelticita. Venga, nos vemos. Hemos terminado la vuelta número tres. Ahora vamos a empezar la vuelta número cuatro de disminuciones. Giramos la labor. Y en esta vuelta número cuatro nos vamos a disminuir. Vamos a hacer los puntos como nos toque. Así toda la vueltecita hasta llegar al final. Haciendo el punto que nos toque. Vamos a empezar la quinta vuelta. En la quinta vuelta vamos a disminuir. Hacemos un punto, una disminución. Un punto, una disminución. ¿Qué nos toca? Del revés. Introducimos la aguja por el medio. Cogemos la hebra, la montamos. Uno. Y dos. Y en el próximo nos toca una disminución. Bajamos la hebra. Introducimos por los dos puntos del derecho, por el medio. La aguja. Cogemos hebra y la montamos encima. Y sacamos. Ya tenemos la primera disminución. Así seguimos. Subimos hebra para arriba porque nos toca dos del revés. Uno. Y dos. Y en el próximo nos toca una disminución. Y volvemos a tener un punto del derecho y un punto del revés. Bajamos la hebra. Introducimos la aguja por los dos puntos. Y lo hacemos los dos del derecho. Y sacamos. Uno. Pues así vamos a repetir toda la vueltecita hasta llegar al final. Haciendo un punto doble. Como nos toque. Y en el siguiente una disminución. Vamos a terminar la vuelta número 6 de aumentos. Que es la última vuelta ya. Vamos a hacer todos los puntos como vienen. Bien. Nos toca uno del derecho. Introducimos. Y hacemos el primero. Uno del revés. Cogemos hebra. Montamos encima de la aguja derecha. Introducimos por el medio. Cogemos. Montamos la hebra que viene del ovillo. Y sacamos al mismo tiempo. El del revés. Pues así vamos a seguir haciendo. Punto del derecho. Y punto del revés. Cuando nos toque. En toda la vuelta. Hasta llegar al final. Y esta será nuestra última vuelta. Siempre haciendo los puntos como vienen. Hemos terminado toda la vuelta número 6. Ahora cogemos. Ya podemos quitar nuestro ganchito. Y dejamos un metro. O metro y medio. Para coser. Ya que tenemos la aguja lanera enhebrada. Tenemos que coger todos los puntos de la aguja. Sin que se nos salga ninguno. Y pasarlo todos a la hebra. Empezamos así. Y vamos cogiéndolo por el medio. No se nos puede escapar ninguno. Y los vamos sacando. Los vamos dejando en la hebra. Y seguimos. Y tiramos de la hebra. Y cerramos lo que es. La parte de arriba del gorrito. Y vamos cerrando. Lo que es el gorro. Por la parte de arriba. Así. Que la parte del revés. Se quede. En el exterior. Y ahora vamos a coger. Y vamos a empezar. A coser. Vamos a darle. Unas puntadas por aquí. Para que no se nos salga. Cogemos. Y vamos. Cosiendo. Primero. Lo hacemos en. Aquí. En el medio. En la colorilla. Y ya. Vamos a ir bajando. Para abajo. Y es muy fácil. Vamos a ir cogiendo. Y metiéndolo. Por cada agujerito. ¿Veis? Uno. Y dos. Y seguimos cosiendo. Hasta llegar abajo. Casiassa. Los. Qué? Arribblades. Cortamos al final y aquí ya rematamos, cortamos y hacemos un nudo. Quitamos bien que no se nos vaya a salir, que bonito, se ve el sol, parece como una película cinematográfica. Bueno, vamos a seguir, ya lo único que nos queda es coger y coser la bola. Con el hilito que nos ha quedado, enhebramos la aguja lanera y por la parte del derecho introducimos la aguja por el medio y sujetamos la bola. Y le damos la vuelta y ya cuando tengamos la vuelta, cogemos bien lo que es el pompón para que no se nos vaya y empezamos a coser. Enganchamos lo que es el pompón al gorro y vamos cosiendo. Ya podemos cortar. Cortamos y ya tenemos nuestro gorrito terminado. Aquí lo voy a poner en mi película que me ha hecho el sol. Mirad el sol, que cosa más bonita me ha hecho. Pues aquí pongo mi gorro. Espero que os haya gustado. Bueno, ya sabéis que el gorro es un ser, tanto para chico como para chico. A mí me ha gustado compartirlo con todos vosotras, para que podáis tejer vuestros sueños. Os mando muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Lo que pasa es que hay que relajarse. Relajarse. mmmmm